Y ahí pues ya tuvimos al presidente, perdón, al director del CETUR, que hizo la juramentación, tuvimos los cinco primeros directivos de este comité y tuvimos el más asesoramiento especial ese mismo día también de una especialista de mi CETUR. La siguiente, por favor. Y cuando, bueno, regreso a la anterior, sí. Y en esa oportunidad ella nos empezó a dar unas pautas técnicas para nosotros tener proyectos de impacto. Entonces ahí se empezó a hacer las primeras capacitaciones y se logró realmente empezar a trabajar en equipo. Cada empresario sumó para que este proyecto crezca, con el alfán de poder lograr posicionar la marca de lo que viene a ser nuestro querido Guarán. Pero ¿por qué Guarán? Empezamos a evaluar en conjunto porque aquí se suman todas las ideas y veíamos que Guarán estaba trascendiendo a nivel nacional y que veníamos nosotros a mostrarnos como expositores exitosos en varias ferias. Empezamos en Perú, mucho gusto, en el año 2008-2010. Luego ya fue Mistura y siempre los condecorados, los ganadores, los mejores expositores o de repente los mejores vendedores siempre eran los guarereños. Entonces ahí nació la idea de que por qué nosotros no creábamos o desarrolláramos una actividad propia para Guarán y con los personajes que están saliendo de nuestro distrito y provincia hacia Lima. Y ahí fue donde se desarrolló por primera vez como plan de trabajo, como un reto, de hacer nuestro primer festival de Chancho al Pano. Que hoy en día es un modelo exitoso, copiado por muchas regiones y que sin lugar a dudas nos ayudó mucho a fortalecerlo. Pero yo venía con un apoyo técnico que venía en el área de marketing también a asesorarnos y apoyarnos y ahí viene la segunda lámina que sigue, por favor. Hicimos nosotros nuestro primer reportaje denominado Guarán Gourmet con el señor Max Gromberg que se arrepentía en todo el programa de Perú Off Road y también en ATV Max. Aquí podemos ver, en la lámina de arriba estaban los chicharrones de Lupita. También muchos reportajes de Guarán a la Leña, de Ganar 5, de Cortar 4 y muchos más. El reportaje también con José Mariño del programa de Ruta. Cabe resaltar que estos temas de publicación, de marketing, han sido totalmente financiados por cada uno de los empresarios. Era la necesidad de trascender, uno trascende cuando sale. Y era la manera de podernos marketear. No todo el tiempo nos lo va a dar el sector público. No hay presupuesto. Y lo digo porque quien habla también ha sido exfuncionaria pública. No todo lo puede dar el sector público. Siempre nosotros los empresarios tenemos que velar por el desarrollo de nuestras propias actividades y por supuesto de nuestro gremio o de nuestra misma comunidad.